El objetivo tiene que ver con el cumplimiento de una ley que dice que ante el pedido de una de las partes, el Ministerio de Trabajo, tiene que convocar a mesa paritaria. Y habiendo sido fructuosa la visita el día 29 de enero al Ministerio de Trabajo, porque el Frente Gremial no fue atendido en esa oportunidad, bueno, se recurrió al primer paso de una instancia legal que es el pedido a través de una carta de documento. Carta de documento que tenía un plazo perentorio que justamente vence hoy. Así que es probable que durante esta jornada podamos recibir una convocatoria o no. Y entonces seguiremos desde lo legal con los pasos que naturalmente se sigue, que tiene que ver en recurrir a la justicia. Se ha perdido un tiempo valioso porque digamos que esta situación no es nueva para nadie, ¿no es cierto? Y la gente debe vivir nuevamente con esta angustia si empiezan o no las clases. El tiempo fue valioso desde antes de terminar el 2018 en realidad. Nosotros siempre apostamos a que las primeras conversaciones se inician antes de cerrar el ciclo lectivo. Después durante todo enero fue absolutamente valioso el tiempo perdido. Si nosotros tuviéramos la facultad de poder convocar lo hubiéramos hecho, porque lo hubiéramos hecho desde noviembre del 2018. Pero no somos. Somos parte de una mesa paritaria, pero no tenemos la facultad de la convocatoria. Sí, lo que estamos es muy preocupados, no solamente porque todos bregamos por tener a los chicos y a los compañeros adentro de las escuelas, sino que estamos muy preocupados porque de no resolverse, de no destrabarse este conflicto. La verdad que ninguno de nosotros, y hablo en representación de lo que significa el Frente Gremial, ninguno de nosotros está dispuesto ni quiere pasar un 2019 del mismo tenor del 2018. La angustia permanente, la desarticulación del sistema educativo, la poca posibilidad de cumplir en términos pedagógicos, porque nosotros no dejamos de pensar en una escuela que debe enseñar y en un pibe que tiene que ir a aprender. Así que, claro que es angustiante. Es angustiante, pero hay una solución. Y la solución la tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires.